Ya le diste dos, ya le diste tres, y el tiempo se acabó. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Así de! ¡Dos, dos, dos, tres! ¡Déjanos aquí! ¡Vamos esperando! ¡Una, estoy aquí! ¡Ay! ¡Dale, dale, dale! No pierdas el tino, porque si lo pierdes, no pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y el tiempo se acabó. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Dos, dos, tres! ¡Dos, dos, tres! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y el tiempo se acabó. ¡Una, ya le diste dos, ya le diste tres, y el tiempo se acabó! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Así de! ¡Dos, dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Bien, Carlos, aquí vamos a estar! ¡Una, ya le diste tres, y el tiempo se acabó! ¡Ay! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste uno, ya le diste dos! ¡Ya le diste dos, ya le diste tres, y el tiempo se acabó!